Durante todo este tiempo he recibido amenazas por la decisión que hemos tomado de una candidata a la vicepresidencia. Sé que a muchos no ha sido de su agrado esa decisión, pero el pueblo potosino ha tomado su decisión y ha votado por quien ellos han visto por conveniente. Jamás he exigido un voto a los potosinos, pero sí me he atrevido para ir como candidato en esta oportunidad. Vengo acá no para ofender, ni mucho menos para pretender buscar rivalidad alguna. Vengo acá con el simple objetivo de que esos insultos y esas amenazas vengan hacia mi persona y no afecten a mi familia. He recibido por las redes sociales y por medios de comunicación hasta amenazar con atentar al domicilio donde viven mis hijos. Yo digo hoy acá, háganlo conmigo, pero no con mi familia. Hemos luchado durante todo este tiempo contra el centralismo y he sido claro en ese aspecto. Voy a seguir luchando contra el centralismo. Los resultados que está dando hoy el Tribunal Supremo Electoral nuevamente nos hace ver de que existe fraude. Y por esa misma situación hoy algunos candidatos que eran supuestamente voto útil están reconociendo ese resultado. Y eso es lo más lamentable. Y la población tiene que estar consciente. Sé que eso no es Potosí. Voy a seguir peleando por Potosí. Vamos a seguir luchando por Potosí en el lugar donde nos encontremos. Por esa misma situación. Jamás ha sido en un momento determinado querer agredir, ni mucho menos traicionar los intereses de Potosí. Han indicado que la lucha de los potosinos ha sido en vano. La lucha de los potosinos hemos encarado y hemos recuperado el litio de manos de transnacionales. Hemos logrado esa situación los potosinos. No me voy a adjudicar ningún logro. Y por esa misma situación estoy consciente en ese aspecto. No me voy a adjudicar nada. Es el logro del pueblo potosino. ¿Por qué desafiar, Marco, a la gente de esa manera? No se ha desafiado. Se ha distorsionado. No quiero desafiar a nadie. Por esa misma situación quiero estar acá presente. Para que esa gente que ha amenazado y que me ha insultado, lo haga acá. A mí. Que no lo haga mi familia. Tengo hijos. Y han amenazado con quemar hasta el domicilio donde viven mis hijos. No puede ir a ese extremo las amenazas. Si quieren agredirme físicamente, no hay ningún problema. Pero no soy ningún cobarde para escapar. Me indican de que yo ya vivo en Santa Cruz. De que tengo casa en Santa Cruz. Y eso es totalmente falso. Me han indicado de que me han dado movilidades. Y eso es totalmente falso. Por esa misma situación estoy presente acá. No para en ningún momento ofender a nadie nuevamente ese cálculo. Sino para tomar una posición firme. Nada más. ¿No estás sin un neto? Le ha pedido que se puse. ¿Por qué no se han anunciado sus candidaturas? Hoy se creen nuestras tonterías masas. La población potosina ha tomado su posición. Y ha votado por el que vea conveniente. Y lo ha hecho. Por eso en ningún momento yo veo que la población potosina me ha dado la espalda. Vean la elección acá en Potosí. Y esa elección, nuevamente ese cálculo. Y ese es el resultado de la votación. Es el resultado de la conciencia del pueblo potosino. ¿Cuál es el futuro de Plumari ahora? Vamos a volver a nuestro hogar. Hemos abandonado demasiado nuestro hogar. Y bueno, llevar una vida tranquila. ¿Qué dice sobre los resultados, Marco? Los resultados es una muestra clara de que se está armando y se ha perfeccionado el fraude, como varios han opinado al respecto. Y por esa misma situación. ¿Vamos a ver a ser candidato, Marco Antonio? Por el momento, prefiero volver a casa. No estoy con las intenciones de hacer nada al respecto. Y por eso, acá, quiero dar la cara. Como varios han indicado. Han indicado que yo he escapado. No lo voy a hacer. Voy a ser acá porque no he cometido ningún delito. No he robado a nadie. Para que en este momento se me juzgue como traidor o que se me pida de que yo me vaya del departamento. ¿La población le dijo no a través del voto, Marco, a Pumar y a Camacho? Le dijo no al masismo. La población en los medios de comunicación claramente ha indicado, si bien se ha apoyado a Marco, pero en esta ocasión estaba en juego la democracia y ellos dieron el voto a la mejor opción que ellos han visto por conveniente. ¿Marco se siente derrotado usted o no? No. Yo en este momento he dado una opción a Potosí. No se ha podido ir adelante ni modo. Yo nuevamente se calco. Hoy estoy presente acá para demostrar que no hay por qué escapar ni por qué ocultarse. ¿Disculpas, perdón a la población? Disculpas, sí. Disculpas, sí, por no haberme hecho comprender y entender el objetivo de mi candidatura. Gracias, Marco. De esa manera... ¡Gumari! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!